Hola viejos de Hawking, aquí Javier Santolalla desde un rincón muy especial Este es el lugar donde grabo los vídeos de la sección de Hawking Un sitio que me gusta mucho, en primer lugar porque es mi casa en Madrid Donde comparto con Javi, mi compañero desde colegio Mi mejor amigo, en batería de efecto pasillo Con el que paso unos ratos estupendos aquí en Madrid Y además porque hablo de unos temas que me encantan en esta sección Mando ideas, consejos, sugerencias, cuento un poquito mi experiencia En un formato muy diferente, sin cortes, yo creo que es más personal, más directo Y sin artificios, intento mandarles un poquito de mi experiencia Para que les pueda servir, sobre todo aquellos jóvenes que están dudando Que hacer, que estudiar, con mi experiencia yo espero aportar un poquito A resolver todas estas dudas, dudas que me llegan en las redes sociales Me llegan muchísimas, leo casi todas aunque apenas puedo responderlas Pero las voy acumulando y las voy lanzando en forma de respuesta Para que así pueda tener todo el mundo ese pedazo de mi conocimiento Que pueda transmitir para responder a su pregunta Así que hoy vamos con un tema muy, muy, muy interesante Que me preguntan muchísimo, no se pueden imaginar cuántas personas me lanzan esta pregunta ¿Qué estudiar? ¿Cómo elegir los estudios? ¿Y dónde estudiarlos? ¿Estás listo? Y como siempre desde mi humilde opinión y con mi experiencia Que ya saben que fue bastante heavy Fui un loco de los estudios, estuve unos 10 años estudiando como una auténtica bestia sin parar Y por suerte en varias universidades y centros de investigación Así que yo creo que es algo que yo les puedo aportar Y con mucho cariño es lo que les voy a hacer Aportar, contarles esto que yo he aprendido en mis años de estudio Y ya saben, yo hice ingeniería en telecomunicaciones superior Es decir, 5 años en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Que completé con un sexto año en la Agencia Espacial Francesa En Toulouse, en el CNES Allí hice unos estudios, una investigación sobre satélites Comunicaciones, en particular navegación El proyecto Galileo Entre medias, porque yo lo hice en paralelo Estudié a través de la UNED Físicas Esto es universidad a distancia, no sin clases ni nada Lo hice con libros que me mandaban Con cosas que yo leía por ahí Así es como hice yo 3 años de física Cuarto y quinto lo hice en mi tercera universidad Por lo tanto, en la Universidad Complutense de Madrid Aquí Y bueno, fueron unos años excelentes También aprendí una barbaridad Que completé con un máster en física fundamental Un máster de 2 años también aquí en Madrid Que también fue una auténtica pasada Tras lo cual hice una tesis doctoral en física de partículas A través del Centro de Investigaciones Medioambientales y Energéticas y Tecnológicas de Madrid El CIEMAT Que me permitió viajar al CERN a Ginebra Para completar la tesis Así que esta es un poquito mi experiencia Como ven, 3 universidades Universidad de Las Palmas, Universidad de Distancia y Universidad Complutense Dos centros, 3 centros de investigación El CNES en Toulouse El CIEMAT en Madrid Y el CERN en Ginebra Aparte luego estuve haciendo un postdoc en Brasil En Río de Janeiro En la UERJ Entonces con esta experiencia me lanzo a responder esta pregunta ¿Qué estudiar? ¿Cómo elegir los estudios? Y yo te voy a responder lo que me respondieron mis padres Mis padres, como digo, pues Han sido quienes me han dado muchos de los valores que yo tengo Y han sido un pilar muy importante en mi formación Mis padres sin ningún tipo de estudios Apostaron todo por la formación de su hijo Y la verdad es que me llevaron a la universidad Nunca dudaron Siempre tuve la mejor educación posible Y se esforzaron muchísimo en que fue una persona muy preparada Que para mi tienen muchos méritos Siendo ellos personas sin estudios Ni básicos Entonces bueno, pues la verdad que para mi tienen muchísimo mérito Y siempre me decían lo mismo Hijo, haz lo que a ti te haga más feliz Y es lo que les digo yo a ustedes Hijos, hijas de Date un Blog Hagan lo que les haga más feliz Esto suena muy fácil Es muy difícil Pero es la única respuesta que les puedo dar Muchas veces bromeo con que no La física es mucho mejor que la química Que la biología Que la ingeniería Esto no dejan de ser bromas Realmente sí considero que todos sus estudios Tienen su magia Y que cada uno tiene un carácter Un perfil Que le hace idóneo para ciertos estudios Por eso creo que eres tú Y solo tú Quien eres capaz de saber Qué es lo que a ti más te gusta No hay nada mejor que otra cosa Y por lo tanto Solamente conociéndote a ti Es como tú sabrás Qué es lo que quieres ser de mayor Aquí puedes estar un poco perdido Porque no te he respondido nada Aunque te he respondido todo Haz lo que te haga a ti más feliz ¿Cómo saber qué es lo que te hace más feliz a ti? Pues esto es algo que tú tienes que investigar Esto es muy importante Porque en esa fase En la que se eligen los estudios Uno tiene muchas ideas Por ahí que vuelan Pero poca información Por eso yo te aconsejo Que investigues Que te preocupes por saber En qué consiste La profesión que a ti te interesa O las que te interesan Si son varias En ese caso por ejemplo Te puedo aconsejar Que hagas prácticas en una empresa En verano O que te acerques a algún conocido amigo Que te pueda llevar a su trabajo Para enseñarte Cómo se trabaja en el día a día En esa cuestión Que a ti tanto te interesa Entonces un primer paso En saber qué es lo que a ti te gusta Es interesarte E investigar Acerca de las cosas Que a ti más te interesa ¿Vale? Y si creo que este consejo Que he dado es bueno Es porque yo lo hice fatal Creo que peor Peor no podía haberlo hecho Yo cuando tenía esa edad Donde hay que decidir Unos 17 años La verdad es que no tenía ni idea De lo que quería hacer Y elegí ingeniería en telecomunicaciones Como he explicado en otro vídeo Simplemente porque Se me daban bien las matemáticas Se me daba muy bien la física No sabía muy bien de qué iba Pero sí sabía lo que no me gustaba Que eran los temas de medicina También sabía que no me gustaban Los temas de humanidades En definitiva Que me decanté yo Por la ingeniería en telecomunicaciones Porque me resultaba algo Que yo haría bien También porque mi hermano No estudiaba eso Otra cosa que no creo que sea Un buen ejemplo de decisión Y también porque consideraba Que iba a tener buen trabajo Que ganaría mucho dinero Y viviría de forma muy tranquila La verdad es que yo Cuando entré En ingeniería en telecomunicaciones No tenía ni idea De cómo trabaja Un ingeniería en telecomunicaciones No tenía ni idea De cómo se estudia La ingeniería en telecomunicaciones Y por lo tanto Te aconsejo que tú no hagas esto Antes de decir Qué quieres estudiar Tienes que saber dos cosas Muy importantes Uno Qué se estudia Y dos Cómo se trabaja Investiga Por favor Sé curioso E intenta saber Qué posibilidades de trabajo tienes Y cómo trabajaría esa persona En su día a día Esto es absolutamente importante Por otro lado También quería mandar un mensaje A toda esa gente Que me escribe muy preocupada Sobre si podrán ellos Estudiar una carrera de ciencias Muchas veces Hay gente que le gusta Las matemáticas La física O la ingeniería Pero en el colegio No se ven con suficiente soltura Con estas asignaturas Y dudan si son capaces De sacarla Aquí tengo dos mensajes Uno optimista Y otro pesimista Pero yo creo que los dos mensajes Son importantes que consideres Porque yo creo que Con los dos Te puedes formar Una buena opinión De cómo te sientes tú Hacia esas carreras El primer mensaje Que voy a dar Es el pesimista Simplemente para que se sitúen Las carreras de física Química Matemática Ingeniería Son carreras Muy difíciles ¿Vale? Son realmente difíciles No te regalan nada Y hay que estudiar Cualquier cosa Cualquier persona Que te diga lo contrario Te va a engañar Realmente Para poder sacar Estas carreras Se requiere De mucho esfuerzo Y de mucho sacrificio Y realmente Son contenidos complicados Que muchas veces Te van a sentir frustrado Agotado Y es algo con lo que Tienes que aprender A vivir Realmente estas carreras Son una carrera De obstáculos Y muchas veces Vas a tener que enfrentarte A situaciones En las que vas a tener Que vivir Con la propia frustración De no entender las cosas Y no entender las cosas Es parte del aprendizaje Eso lo hace complicado Difícil Y a veces estresante Es decir No son nada 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 fáciles Esto lo digo también Muy en parte Porque puede que te gusten Los videos de Youtube Puede que te gusten Leer revistas de ciencia Esto es una cosa Esto es conocimiento científico Pero esto no es Como se estudia ciencia Una vez pases A la universidad Y estudies Estas carreras Físicas O matemáticas Por ejemplo Vas a encontrarte Problemas de verdad Con resoluciones complejas Que van a requerir De mucho esfuerzo mental Y muchas horas Delante de los libros Información Y mucha búsqueda De respuestas Estudiar una carrera De ciencias No es ver videos De Youtube Es algo completamente Distinto Y si te lanzas Algo que es muy bonito Que sepas que vas a tener Que trabajar Como un auténtico loco Por otro lado Por otro lado Vengo con la parte optimista Y es que yo sé Porque lo he visto Porque he viajado mucho Y he estado con muchísima gente En la universidad Sé que cualquiera de ustedes Puede sacar una carrera De físicas Matemáticas Química De ciencias Lo sé Porque realmente Requiere de dos cosas Que todo el mundo tiene Motivación Si es que la tienes Y capacidad de trabajo Teniendo estas dos cosas Eres capaz de sacarlo Te costará más o menos En función de si tienes Más talento O menos talento Es más inteligente O menos La capacidad Obviamente Influye muchísimo Y no te voy a engañar Hay gente Que la carrera Le resulta fácil Y hay gente Que le puede resultar Una pesadilla Ahora yo te estoy diciendo Una cosa Y es que yo he visto gente De todo tipo He visto desde El tipo súper inteligente Que a la primera Lo entiende todo Hasta el tipo Que le ha costado muchísimo más Que ha tenido que Ir a su casa Y hacer el triple de esfuerzo Por entenderlo Ahora yo te digo Tanto el primero Como el último Han sacado la carrera La han aprobado Y la han terminado Entonces No es una cuestión De capacidad Influye como digo Es una cuestión De trabajo Capacidad de trabajo Eso sí De sentarse De dejar al lado Las distracciones Concentrarse Motivarse Y luchar En ese sentido Aquí va mi mensaje Que intenta Concluir con todo esto Las carreras de ciencia Son carreras muy difíciles Que requieren mucho trabajo Pero si de verdad Te gustan Y es tu ilusión Y tu sueño Puedes con ellas Así que Ya sabes Es cuestión finalmente De decidir Qué es lo que quieres hacer En tu vida Y luchar por ello Y sumado a esto que he dicho Va otro mensaje Que va dirigido A ustedes En especial A los más jóvenes Y es que la vida Es muy larga La vida es Muy, muy, muy larga Y muchas veces A mí me pasaba Con 18, con 20 años No te das cuenta Hasta qué punto Realmente son Súper jóvenes Realmente jóvenes Y esto es importante Porque a veces No te das cuenta A esa edad Y es que la vida Te da muchas oportunidades Yo he llegado A la regla del 3 Son número de meteduras De patas gordas Que puedes meter En tu vida Yo creo que hasta 3 Es razonable Y digo gordas gordas De decir Cambio mi vida completamente Por eso que yo recomiendo Cuando eres tan joven Que te arriesgues Que te arriesgues de verdad Porque creo Que en la mayoría De las condiciones Circunstancias Hay gente que no Que tiene problemas familiares Que tiene a cargo hijos O que Pues tiene que cuidar De una familia De un padre De una madre De un abuelo Quien sea Hay gente que no puede arriesgarse Pero si tú puedes arriesgarte Te recomiendo que lo hagas Y te lo digo Porque de verdad Creo Que la vida Te da muchas oportunidades Y cuando te arriesgas Tienes la oportunidad De acertar Si no lo haces No lo vas a conseguir En caso de que No aciertes Siempre está la posibilidad De retroceder Y tomar otro camino Esto es una cosa Que yo he hecho ya Varias veces Te digo que hasta 3 Y es una de las cosas Que veo que me diferencia Con muchas personas No tengo miedo En tomar decisiones Que van en contra De otras que he tomado En el pasado Es decir De alguna forma Arriesgarme a reconocer Que me he equivocado Por eso Bueno pues Simplemente quiero Que tengas en cuenta Que a la hora De tomar una decisión También pesa El hecho de que Si te equivocas Al tomar esa decisión Yo creo que Es importante que sepas Que no pasa nada Si decides finalmente No hacer eso Que has decidido En primer lugar Por lo tanto Arriesgate Y en este mensaje Que acabo de lanzar No va implícito Que tires la toalla Rendirse O renunciar a las cosas Sin luchar Creo que no es positivo Lo que quiero decir Es que si realmente Te das cuenta De que no es lo que Tú pensabas O realmente No te gusta Carambis Que no pasa nada Que puedes conseguirlo No me refiero Para nada A que te des por vencido A la primera Lucha Si es lo que crees Que tienes que hacer En tu vida Pero eso sí No tengas miedo De renunciar A este sueño Si consideras Que realmente No era lo que tú crees Creías O querías Finalmente Quería mandar un mensaje A los que me escriben Porque sus padres No les dejan estudiar Lo que ellos quieren hacer Y esto es un tema Súper delicado Supongo que tu padre No te deja hacer Ese estudio Porque seguramente En tu país Estos estudios No estén muy bien valorados O posiblemente No tengan salida laboral Esto es una cuestión delicada Y yo vuelvo A lo Lo de siempre Yo creo que deberías hacer Lo que a ti Más feliz te haga En primer lugar Porque Aunque En tu país No haya una gran salida laboral Vivimos en un mundo globalizado Y en un mundo globalizado Es muy fácil viajar entre países Así que es posible Que la situación En tu país Sea delicada Que sepas que en otros países No lo es Y así Tal y como están las cosas Hoy Podrías acabar trabajando Como físico ingeniero En países como Alemania Francia Estados Unidos O Japón Donde los físicos Y los ingenieros Están súper bien valorados Y trabajan Y cobran muy bien Así que Si tu padre No te deja estudiar estas cosas Porque cree que no tienes salida Yo creo que una cosa Que le puedes contar Es que en el extranjero Los profesionales de todo el mundo Son muy bien valorados En cualquier país de América Latina Se tienen Países Se tienen universidades Donde forman muy bien A las personas Y pueden trabajar En cualquier país del mundo La segunda cosa Que te quiero decir al respecto Que además me la hacía mi padre Es un mensaje Que le tengo mucho cariño también Es que Hagas lo que hagas Si lo haces bien Vas a tener trabajo El problema no es El trabajo O la profesión que elijas Es como lo haces El mejor peluquero El mejor fontanero El mejor químico El mejor aeronáutico Todos ellos van a tener trabajo Cuando digo mejor No digo que estés compitiendo De una forma salvaje Por ser el mejor Compite contigo mismo Pero intenta ser El mejor profesional De tu ámbito El mejor profesional Siempre va a tener trabajo Estés donde estés Si eres el mejor Físico De Costa Rica De Perú De De donde sea De España Vas a conseguir el trabajo Que tú quieres Es ahí cuando puedes elegir Y es ahí cuando No te va a faltar trabajo Así que Un consejo Que te puedo dar Si en tu país Las condiciones No son las mejores Es que estudies muy fuerte El doble posiblemente Porque sabrás Que vas a tener trabajo Si no es en tu país En cualquier otro lugar Pero no creo que sea Una buena decisión O un buen motivo Para elegir una carrera La salida laboral Creo que es muchísimo Más importante Pensar en qué es lo que te gusta a ti Y no en qué vas a trabajar En si vas a tener trabajo o no Porque como digo Cualquier profesión en el mundo Tiene salida laboral Y solo hace falta encontrarla Y para encontrarla Lo mejor es ser el mejor Estudia mucho Y seguro que lo consigues Y finalmente está la pregunta De dónde estudiar De dónde realizar Los estudios universitarios Una pregunta Para la que me siento Bastante limitado A la hora de responder Porque solo Tengo la experiencia De tres universidades La de Las Palmas La de Madrid La Complutense Y la UNED Y en un estudio Bueno Física y en telecomunicaciones Así que no te puedo decir Que universidad Estudiarla mejor Pues para cada rama Pero sí es verdad Que he estado viajando mucho Y he podido ver profesionales Principalmente En el CERN De muchos ámbitos Y muchos lugares del mundo Así que puedo hacer Más o menos Puedo tener una respuesta Que te pueda ayudar Mi respuesta O mi consejo A la pregunta De dónde estudiar Es que Si realmente Te lo puedes permitir Mi consejo Es que saques de tu país Yo creo que Una universidad Una universidad Los estudios que haces Influyen mucho En los profesores que tienen Y los profesores que tienen Pues obviamente Si tu profesor Es el mejor del mundo En su ámbito Esto es algo Que aporta muchísimo Aporta porque sabe Una barbaridad Y segundo Porque realmente Es intenso Es una emoción Tener a alguien Que sabe tanto delante Es un factor motivador Muy grande Yo por ejemplo Física cuántica La di en Madrid Me la dio Alberto Galindo Es el del Galindo El del libro Mecánica cuántica Y solo tenerlo delante Te lo juro Que era como Una descarga de energía De ganas de estudiar Física cuántica Y realmente Yo lo considero Una grande experiencia Haber podido compartir Con uno de los líderes De la física cuántica Por lo menos aquí en España Y poder tenerlo delante Que fuera él El que me enseñara Imagínate Pues no sé Haber estudiado Física de partículas Con Con Feynman O con Gelman O sea realmente En universidades punteras Puedes trabajar Con personas Pues de este nivel Con Con Brian Green Con Wiltschek O sea realmente Esto es posible Si viajas A países Por ejemplo En Estados Unidos Donde hay universidades punteras Con profesores Que son De los mejores del mundo En su campo Y esto es algo que yo Si puedes Porque yo sé que es caro Y que no todo el mundo puede Si puedes Viaja al extranjero Y si puedes Ya al extranjero A una universidad Que sea La mejor en su ámbito Dicho esto Sé que muchos No se lo pueden permitir Yo tampoco pude En su momento Mis padres no pudieron Enviarme a estudiar fuera Y sin embargo Creo que tuve Una muy buena formación Porque hay universidades Muy buenas En todo el mundo Pero es que Más que eso Un mensaje que quería Enviarles Es que para mí Es muchísimo más importante El estudiante Que la universidad Con esto quiero decir Que el estudiante Bueno Es bueno En cualquier universidad Y el malo Es malo En cualquier universidad Es al final El estudiante El responsable De su aprendizaje Más Hoy en día Donde tenemos medios Como internet O amazon Que envía libros De cualquier parte del mundo Así que No hay ninguna excusa Para formarte bien Así que No tengas ningún problema Si no puedes estudiar fuera La universidad que elijas En tu país Es una universidad buena Pero más que eso Lo importante es que tú Seas una persona Que estudie Que se tome en serio Y que esté motivada Y un buen estudiante Es buen estudiante En cualquier universidad Yo he visto Profesionales De cualquier parte del mundo Formados en cualquier universidad A la altura De las mejores universidades Del mundo Así que No tengas problema Lo importante Es que estudies Y finalmente Están los estudios online Que también quería hablar de esto Porque también me preguntan Yo estudié por la UNED La universidad nacional A distancia española Hice por ahí Los estudios de física Yo no iba a clases Yo estudiaba con libros En mi casa Y luego me presentaba Un examen Luego tienes ciertas tutorías Y tienes laboratorios Pero esto es algo muy puntual La mayor parte De las cosas que estudié Las estudié yo Con mis libros En mi casa Yo con la experiencia Que tengo ahora Puedo decir Que estos estudios Están bien Pero yo recomiendo Si es posible La presencial Siempre es mejor En ese caso Si puedes ir a clase Yo creo que es algo Más positivo Por la interacción Con el profesor En caso contrario La universidad a distancia Está muy bien Se aprende muchísimo Y aprendes una cosa Muy importante Que es valerte Por ti mismo Lo que es El sacrificio La capacidad De trabajo Y también La motivación Además Aprendes a estudiar Por libros Que es una cosa Que vas a hacer Durante toda tu vida Así que la universidad A distancia Tiene sus problemas Y es la falta De interacción Con compañeros Y profesor Pero por otro lado Tiene una cosa muy buena Y es que Todas esas cosas Las estás trabajando Y para acabar Para que sepan Que también pienso en ustedes Hablo de las personas Que no son tan jóvenes Los adultos Que sepan que también Pienso en ustedes Y que tengo un mensaje también Y es que nunca es tarde No quiero decir nada más Solamente que nunca Es tarde Hazlo Pues este es el mensaje Que quería mandarles Con todo el cariño Del mundo A todos ustedes Que estudien Lo que les haga Más felices Les haga sentir Más realizados Con lo que se puedan ver Trabajando en un futuro Que lo hagan Y lo hagan Con trabajo Con dedicación Con cariño Con motivación Con ilusión Que luchen Y persigan Sus sueños Que se arriesguen Que no tengan miedo De equivocarse Porque siempre Siempre Hay una segunda oportunidad En tu vida Siempre puedes dar marcha atrás Espero que les haya gustado Muchísimo este vídeo Que les haya motivado Sé que están muchos ahora En fase de estudios Y decidiendo su futuro Pues espero Que lo hagan Con muchísimo cariño Con muchísima ilusión Que aprendan montón Y nos vemos Como siempre En el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!